En la tarde de ayer la sala de catas de la escuela de catadores se llenaba para asistir a la última sesión de catas del año. Los vinos de siete bodegas de campo de criptana, acogidas al consejo regulador de la denominación de origen La Mancha, maridaban a la perfección con el humor del cómico manchego Jesús Arenas, que hizo reír y disfrutar del vino a los presentes en esta actividad benéfica, incluida dentro del calendario de actividades navideñas del ayuntamiento, y cuya recaudación, a través de la Asociación de Mujeres Hontanillas, irá destinada al proyecto en Perú del sacerdote don Ángel Almanza. Un gachas comi, una cata que empezó desde la espontaneidad, lo que es el vino en sí, la cata no es una cata técnica para nada, tampoco es un monólogo, es una mezcla, es un manidaje muy bonito, en el que vamos a disfrutar, vamos a dejarnos llevar por los sentidos, son siete vinos de las siete bodegas que están acogidas al consejo regulador aquí en Criambo de Criptana, es una cata muy bonita, porque son vinos muy diferentes, con una gran diversidad, vinos extraordinarios, que además, si los maridas y los combinas y los armonizas con buen humor, con un buen, pues yo creo que se te va a hacer muy llevadero. La verdad que es una pasada, estamos teniendo una acogida, ¿no? En todos los sitios que hemos ido, se han llenado y con días de antelación y yo creo que la combinación de vino, de vino de nuestra tierra, más luego humor, que también es muy de nuestra tierra, pues yo creo que es una combinación perfecta y acerca a mucha gente joven, que creo que es una de las líneas que tiene que seguir el vino, ¿no? De quitarle ese toque un poco más protocolario y estamos muy contentos, tanto la Deo, que es la que pone la parte del vino, como nosotros, de Gachas Comedy, pues eso, de aunar dos de nuestros productos estrellas, humor y vino. Y luego, pues también eso, que Hontanillas, la asociación, pues agradece mucho esta aportación, pero que no es para Hontanillas. Hontanillas es como la transmisora de la ayuda, es a través de nosotros, esta nueva ayuda que el Ayuntamiento y la Deo nos ofrecen. En un pueblo que se llama San Antonio del Estrecho, está en la frontera, en la Amazonía, en la frontera entre Perú y Colombia, es una zona, pues, con muchas, muchas necesidades y ellos tienen un recorrido de 800 kilómetros, todo a través del río Putumayo. No hay otro medio de transporte y tienen un pequeño bote con un motor y no tienen para desplazarse, ni siquiera para visitar las comunidades. Las comunidades son pequeñitas y están deseando que vayan, pero 800 kilómetros, pues es muy complicado. Entonces, ahora mismo que están empezando, pues todo lo que les llegue, pues les viene muy bien. Por supuesto decir que Campo de Cristana siempre se ha volcado con nuestros misioneros. Él fue, estuvo en Zambia y tuvo muchas ayudas de Campo de Cristana y ahora, pues igual, vamos, está, pues, y que tiene muchas necesidades ahora mismo. La Filarmónica Beethoven se subirá de nuevo a las tablas del Teatro Cervantes este próximo sábado 30 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, con la celebración de su concierto de Navidad bajo el título Jóvenes Solistas, ya que durante su actuación varios jóvenes realizarán actuaciones solistas con sus instrumentos acompañados por la banda. También celebrará su concierto de Navidad la banda juvenil de la institución musical. En cuanto al repertorio, el repertorio que va a hacer la banda juvenil es una selección de las obras que ya tocaron recientemente en su concierto tradicional de Santa Cecilia. En el caso de la Filarmónica Beethoven, pues este año siempre queremos, todos los años, contar con una temática algo especial. Y para nosotros este año es realmente importante y realmente especial este concierto, puesto que hemos querido darle la oportunidad a jóvenes estudiantes de música que estén en la banda, tener su momento, un momento de poder tocar como solistas con la banda. La banda es una, cualquier banda es una plataforma de formación espectacular, tremenda, y bueno, el poder ofrecer estos espacios para que ellos puedan sentir el momento de estar delante del público, tocando una obra, defendiendo una obra como solista, pues es muy importante. Pues propusimos a todos los miembros de la banda, principalmente estudiantes, jóvenes estudiantes, aunque abríamos el abanico para todas. Aquí es porque todo el mundo tiene derecho a poder optar a este tipo de formato de concierto de solista. y abrimos un poco, decimos, bueno, está esta posibilidad, quien quiera, pues que haga una propuesta de obra, de repertorio, y nada, se han ido ofreciendo, pues concretamente estas personas. Hay alguno más que se ha quedado fuera porque no cabía, pero bueno, como queremos continuar con este formato, pues en futuras ediciones podrán participar. Este formato de jóvenes solistas que hemos querido utilizar este año, pues vamos a intentar mantenerlo, no siempre en el concierto de Navidad, sino en diferentes conciertos durante las próximas temporadas y próximos años, con ese objetivo. Las invitaciones para el concierto se pueden recoger hoy y mañana en la Casa de Cultura, en horario de 10 de la mañana, 1 del mediodía y de 5 a 7 de la tarde. De la misma manera, la Orquesta de Plectro y Púa, Ciudad de la Mancha, presentará su espectáculo Pangea, un viaje musical junto al músico Abraham Cupeiro, que recorre diversas partes del planeta, acercando al oyente otras culturas y sonidos. El día 4 de enero presentarán este nuevo espectáculo en el Teatro Cervantes. Como dices, súper contentos, después de la experiencia que tuvimos en agosto en Arte entre Gigantes, volvemos, pero no con el mismo espectáculo, en este caso vamos a presentar Pangea, que fue su segundo trabajo discográfico, el cual grabó en Abbey Road, en Londres, con la Royal Philharmonic, y ha girado por toda España y por diversos países de Europa. Nos propuso hacer este trabajo, lo hemos arreglado para la Orquesta de Plectro y Guitarras Ciudad de la Mancha, y Pangea nos remontamos a ese supercontinente de donde partió todo y digamos que es un viaje sonoro que habla de las diferentes partes del mundo, pero tratando también de unirlas para la Orquesta Sinfónica. Y nosotros lo que hemos hecho, Álvaro Muñoz es guitarrista y compositor, que tenemos la suerte de tenerlo aquí en la Orquesta Ciudad de la Mancha, lo que hemos hecho es arreglar todo eso para la Orquesta Ciudad de la Mancha. Pues con la energía, con el carisma, yo creo con tener un artista único como es Abraham Cupeiro, con la diferente organología de todos los instrumentos que él va tocando durante el concierto. Las entradas pueden adquirirse a través de la web globalentradas.com al precio de 12 euros. ¡Aplausos! 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 También enmarcados dentro del calendario de actividades navideñas, los días 3 y 4 de enero, todos los criptanenses vamos a poder participar en diferentes Escape Rooms, una actividad de entretenimiento que consiste en la resolución de enigmas y rompecabezas de todo tipo, para ir desenlazando una historia de una temática concreta y conseguir resolverlos para escapar virtualmente antes de que se cumpla el tiempo establecido. Bueno, pues estas fiestas de Navidad vamos a contar con dos Escape Rooms diferentes. Vamos a contar con uno el día 3 de enero, que está dirigido a los grupos de edad de 16 a 25 y otro grupo de edad de 26 a... que no hay edad para apuntarse. Es la dimensión de Max, que se va a desarrollar aquí en el Pósito Real. Al primer grupo a las 7 y media, al segundo turno a las 8 y media. Una ejercicia totalmente gratuita, nos podemos apuntar hasta hoy mismo en el Centro Joven y creo que va a ser un rato muy divertido, como estos años hemos pasado con diferentes grupos, poder jugar un rato y salir de la dinámica de las fiestas. Y aparte, el 4 de enero, pues vamos a tener otro Escape Rooms para los más jóvenes de la población, en este caso jóvenes de 12 a 15 años y que se va a desarrollar en el Centro Joven. El horario será a partir de las 4 y media, se van a desarrollar varios turnos de una hora, con lo cual animo a todos los jóvenes que quieran pasar también un buen rato y de forma totalmente gratuita a que se pasen hasta hoy mismo por el Centro Joven y se inscriban en los juegos. El espectáculo Broadway Quire 2.0 que se está celebrando estos días en el Teatro Cervantes está siendo un éxito. La versión renovada de este espectáculo que está llevando a cabo la Asociación Cultural 12 Vientos está teniendo una crítica excelente por parte de aquellos que ya han podido disfrutar del show, que se continuará representando esta noche y también mañana desde las 9 y media. Quedan muy poquitas entradas que se pueden conseguir en la web globalentradas.com al precio de 16 euros. Tras las fiestas navideñas y los excesos que estas conllevan, llegará un año más a nuestro pueblo la quedada fuera Polvorones, que el próximo 7 de enero reunirá en la Plaza Mayor a los participantes de esta cita que albergará actividades deportivas como senderismo, ciclismo o carrera a pie. La inscripción de 3 euros irá donada a la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Campo de Criptana. Y hasta aquí la información de este miércoles 28 de diciembre, pero el espacio criptanense en Mancha Centro Televisión continuará esta noche a partir de las 9 con la emisión del Festival de Navidad del Colegio Nuestra Señora del Rosario. Mañana volvemos con más Actualidad Municipal. Con él nació mi esperanza, la eternidad luz resplandeció, vivo por su gracia, llegó a Jesús, el Salvador. Con él nació mi esperanza, la eternidad luz resplandeció, vivo por su gracia,